Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pkx de armaditos, nuevo día, nuevo episodio después por aquí en el canal. Acabo de iniciar el juego chicos y creo que ya tenemos aquí una suscriptora al parecer. Es que acabo de entrar literalmente, como hacen parecer tan rápido los subs, no lo entiendo chicos. Sima del mundo, allá voy, pues ojalá llegue, saludo. ¡Ostras, mira este hombre súper rojo! Este hombre se ha quedado un poco bronceadito el verano pasado, jaja. Pues nada chicos, vamos a ver cómo seguimos aquí con el pase, rápidamente, a ver, a ver, a ver. Hay que analizar el tiempo chicos, nos quedan 3 días con 16 horas, ojo para que se acabe la actualización y se vaya todo el pase y tal. Y nos queda llegar al nivel 25, por lo cual se puede decir que vamos un poco tarde chicos. Vamos un poquillo tarde chicos, con el tema del pase. Y eso puede ser un grandísimo problema chicos, pero bueno, vamos a jugar un montón de minijuegos para poder intentar llegar lo más pronto posible a la meta chicos. Ojalá llegar. Que por cierto, si hay quien está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube puede notificar cada vez que suba vídeo. Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like chicos. Dicho lo dicho, a por carreritas, vamos allá, let's go. A ver si podemos guinear. No lo sé, tengo miedo. Pero sí o sí quiero llegar al sombrero chicos. Es una meta que me puse desde la actualización, desde que inicio la actualización. Y las metas que me pongo, las consigo chicos, así que vamos a por ello. Let's go. ¿Habrá gente? No, esto está más solo que Solini, bro. Esto está más solo que Solini. Es que es increíble. Todo sea por el pase chicos. Vamos a por el sombrerillo de fútbol realmente. ¿Feli, vas a usar el sombrero de fútbol? No, no sé, es que lo quiero conseguir. Aunque sé que no lo voy a usar nunca, lo sé. Pero es que lo quiero conseguir, da igual. Feli, pero no tiene sentido, porque si lo vas a conseguir y espero que lo uses, ya lo sé. Pero no me gusta tampoco mucho. Pero es una meta que me puse y las metas, aunque no me gusten, las consigo chicos. Soy así, vamos. Siendo sincero, es que al final es un sombrerillo normal, ¿sabes? Que tampoco es la gran cosa de la vida. Pero bueno, vamos. Igual es un sombrerillo gratis, ¿eh? Que no hay que quejarnos chicos. No hay que quejarnos. Bueno, tenía que ser justamente la última. Claro, Feli, claro. Vale, pues nada. Llegamos aquí. Ahí estamos rápidamente. 450 de orito. 90 de cardos. A ver, quiero revisar algo por aquí. 300 de orito. Ojo, cuidado. Ahí estamos, perfecto. Y del paso del evento. Ojito, ojito, ojito. Que hemos llegado. Casi, casi. Estamos a llegar al 21, chicos. A nada de llegar al 21, hermanitos. A nada. A nada, chicos. Vamos allá. Let's go. Uy, 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 uy. Que se la queda. Lo típico. Que se la queda. Mira, este hombre ya tiene el sombrero, chicos. ¿Veis? Que ya tiene el sombrero de fútbol. Ya lo tiene. Yo lo quiero conseguir. Quiero llegar a conseguirlo. Venga, chicos. Vamos al lío. Let's go. Va, va, va. A ver si podemos guinear. Y ojo que ya no solo el contrasuscriptor. Lo bueno es que ya no estaremos 100% solos en la carrerita. Así que, bueno. Pues a ver quién gana. Lo que no sé es que... Ese hombre no tiene armadura, ¿no? O sea... ¿Le doy ventaja o qué? Ah, que no se ha unido al final. Que se ha unido a alguien random. ¿Vale? Pues le doy ventaja. Literalmente le voy a dar ventaja. Creo que solo está él, ¿no? Venga, vamos al de tiempo y yo, chicos. Hasta el 105, yo creo. Sí, sí. Me parece muy bien. Ten en cuenta que no tiene ningún tipo de armadura, chicos. O sea, yo creo que el 105 está más que perfecto de tiempo. Para que vaya cogiendo ventaja y tal. Venga, chicos. Let's go. Vamos allá. A intentar remontarle. Vamos allá, hermanitos. ¿Qué? ¿Por qué hay dos puertas abiertas y solo hay una persona? ¿What? ¿Alguien? ¿Qué? Hay un hombre invisible, chicos. Porque hay puertas abiertas y ese hombre va un poco en la caca. O sea, podemos... Bro, bro. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay un hombre invisible, chicos, en la partida. Sí, sí. Hay un hombre invisible en la partida, chicos. Lo podremos confirmar. Confirmamos que hay un hombre invisible en la partida. Posiblemente... Sí. Mirad. O sea... What the fuck? No hay absolutamente nadie. Y según esto, ¿qué ha entrado alguien primero? Starboy, pero si no se te veía, amigo. Eres hacker. 300 de los por aquí. Chicos, qué falso, ¿no? No sé. Un poco falsillo. Si hubiera sabido yo que había un hombre hacker y eso, pues hubiera hecho lo mejor posible para ganar. Y... Pero, claro, como solo se veía en el mapa una persona, pues yo me confié. Y, pues eso, diré el tiempo. Pero, bueno, no pasa nada. Ojito, chicos. 21. Reclamamos gemitas por aquí. Dos gemitas totalmente gratis. Y seguimos a tope, chicos. A tope. A tope power. Let's go, let's go. A ver, vamos a jugar... ¿Otra agarradilla o qué? ¡Oh, no! Ya sé qué jugar, chicos. Ya sé qué jugar. Bueno, antes vamos a jugar aquí un par de partidillas de Flappy Flappy Bird. Que hace un montón de juego. Y luego, chicos, nos vamos a jugar el parkour de mascotas. Que no me acordaba que está ese minijuego, que está guapísimo también. ¡Ostras! Que no me acordaba, chicos. Que no me acordaba para nada, la verdad. Pero, bueno. Vamos al lío, chicos. Let's go. Vamos. Vamos, mi niño bonito. Vamos, que nos vamos. Let's go, let's go. Con cuidadito. No le quiero palmar saludos. Esto también nos da puntos del pase, ¿no? Sí, ya. Todos los minijuegos que estén dentro del robot y fuera del robot también nos aumentan el pase. Es que leo un comentario de un hombre que dice, no, Feli, la recolecta de frutas no aumenta el pase. Pero, claro, al final todos los minijuegos sí que lo aumentan, aunque estén fuera del robot. Creo yo. O sea, o porque siempre me han aumentado cuando he jugado. Desde que llevo en PKK de hace dos años siempre han aumentado esos minijuegos el pase. Puede que lo aumenten muy poco, pero lo aumentan. ¿Qué leo? Llamarme loco. Quizás han hecho una actualización y lo han modificado. Pero que va, ¿eh? Siempre lo han aumentado también las recolectas de frutas. Si no me equivoco, pero bueno. Venga, chicos, otra rondita. Vamos allá, let's go. A ver si por lo menos podemos superar mi récord. Ojito. Vámonos. Vámonos. Así que yo quedé en plan como, what the fuck, pero no es cierto eso. No es cierto. Todos los minijuegos aumentan el pase. Hay unos que lo aumentan mucho más que otros, pero al final todos lo aumentan. Diría yo. Diría yo. Vamos. No, no, no. Pero, chicos, he perdido por el lag, ¿eh? He perdido por el lag, pero bueno. A ver, 20 anticardos. Ahí estamos. A ver, por ejemplo, aquí cuánto me han aumentado. Quiero revisar cuánto me han aumentado, chicos. A ver, 300 de oro por aquí. Dos gemillas. Ahí estamos. Pero quiero revisar el pase. A ver qué tanto me han aumentado, chicos. A ver, un momentillo. ¿Veis? O sea, hay minijuegos que aumentan, pero muy, muy, muy poco. O sea, por ejemplo ese, una cagota. O sea, una cagota aumentado. Venga, jugamos una carrerita y nos vamos al parkourcillo. Una carrerilla, chicos, y nos vamos al parkourcillo de la vida. Sí. Venga, va, 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 va. Let's go. Vamos, chicos. A ver si podemos llevarnos una victoria. Ojalá. Ojalá. Vamos, que nos vamos. Uy, uy, uy. ¿Qué se la guía? ¿Qué se la guía? ¿Qué está pasando? P.K.K. te responde, por favor. P.K.K. te la una. P.K.K. te las dos. Menos mal, chicos. Ya me está poniendo un poco nervioso. Vale, se viene carrerita, chicos. Se viene carrerita. Vamos al lío. Hay un hombre con armadura. Vamos allá. Let's go. A winiar, chicos. A winiar 100%. Felipe, ¿por qué no da ventaja? Porque hay gente con armadura. Y cuando tiene armadura, pues no suelo dar ventaja al final. Vamos. Vamos, mi bonito. Felipe, ¿por qué pierde tanto tiempo aquí, bro? Ostras. Me había quedado súper pillado ahí. Vamos. Buenísima. No, Felipe, no, 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 no. Vale, ni tan mal. Puedo haber salido peor, pero no me ha pasado nada. Vámonos. Y victorias. Ahí está, chicos. Gigi. Buena victoriaca. 450 de brillo. 90 cicardos. Y cofrecito. Que nos da 850 de oro. 5 gemas. Madre mía, este cofre. No me esperaba que me diera tanta gema, la verdad. O sea, un cofre, chicos. Dándome tantísimas gemas. Es increíble. Y ojo. Buah, es que ha aumentado bastante. Es que al final, el Curricerun es el que más aumenta, chicos. Es el que más aumenta, chicos. El Curricerun siempre, o sea, siempre aumenta bastante. Pero bueno. Vale. Y ahora, chicos, ya para finalizar, pues nos vamos a jugar un par cursillo de animales. Así que nada, chicos. Vamos al lío. Let's go. Vámonos. Vámonos. Para esa isla no hay teletransporte, ¿no? Toca ir en plan o volando. ¿O sí que hay? No, creo, no. Una caca. Nada, que va, que va. No hay, chicos. No hay, no hay, no hay para nada. Para nada, chicos. Vamos. Vamos. ¿Pero y qué has hecho? Nada, estaba troleando el sub. Que me estaba siguiendo y le estaba troleando un poquillo. Sí, me está siguiendo, me está siguiendo. No, le he perdido, le he perdido, le he perdido, le he perdido. Le he perdido de vista, chicos. Le he perdido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, se viene para el cursillo, chicos. Se viene para el cursillo. Vamos allá, let's go. Vamos allá, chicos. Parkour de mascoticas. Vamos. Que quiero llevarme la última victoria del episodio. Quiero llevarme la última victoria del episodio. ¿Lo podremos conseguir? Vamos allá, let's go. Vamos allá. Que empiece la fiesta. Vamos. Vámonos, mi bonito. Vamos a guinear. Vamos, que si se puede. Uf, casi me la pego. Uf. He tenido un poco de suerte, la verdad. Las cosas como son, chicos. Vámonos. Va, 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 chicos. Sí se puede, hermanitos. Podemos guinear. Le hemos dejado un poco lejos, la verdad. Y eso nos cae de lujo. Pero bueno, no nos podemos confiar, chicos. No nos podemos confiar para nada. Vámonos. Saldo por aquí. Volamos. Perfecto. Y se puede llegar a confirmar victoria, chicos. Se puede llegar a confirmar victoria, chicos. Vale. Hop. Soltamos. Volamos. Aparece, aparece. Uf. Atrapados. Estamos atrapados. No. Estoy atrapado. Ayuda, por favor. Ayuda. No pasa nada, chicos. Reaparecemos aquí mismo. No pasa nada. Todo está fríamente calculado, chicos. Uy, casi. Casi la palmo. Pero bueno, chicos. Al final hemos conseguido llegar a la metita. Ahí está. Perfecto. Le decimos 650 dorito. 35 monetillas. Ahí estamos. Así que nada. Espero que les haya encantado como todo el episodio. Recordad suscribiros. Activen la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo. En la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chau, chau.